De allá del rancho la peña, les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido ¿Quién iba a imaginarse que lo matara un amigo? Alegre estaba, la fiesta se celebraba La boda Pulido, ya muy tomado, le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido les pega un grito, que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazo, se dieron a quemarropa Cañó bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Piedad oa la vida Piedad o a la vida Vuelve conmigo, por favor, cariño de oro Que yo me muero, por estar juntito a ti Pues tú bien sabes, que eres mi lindo tesoro Porque te adoro, quiero que vuelvas a mí Pues por tu ausencia, me consume la tristeza Desde que te fuiste, no te pongo a olvidar Es tu cariño, lo que a mí, más me interesa Cariño de oro, ven termina mi pena Eres mi cielo, y lo que más he querido Y mi cariño, siempre ha de ser para ti Con tanto anhelo, pensando, yo he vivido Cariño de oro, solo serás para mí Música Eres mi cielo, eres mi cielo, y lo que más he querido Y mi cariño, siempre ha de ser para ti Con tanto anhelo, pensando, yo he vivido Cariño de oro, solo serás para mí Quiero ver, quiero ver Quiero ser, otra vez, tus ojitos de noche serena Quiero oír, quiero oír, otra vez Otra vez, tus palabras calmando mi pena Quiero ser, quiero ser, otra vez Otra vez, el que inquiete la paz de tus sueños Con la voz amorosa, de un cariño borracho del sueño Música Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tus días vuelto, muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien Dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que has sido No me pagues con un desengaño Vida negra, me harías mucho daño Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto, muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien Dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que has sido No me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño Música Nací detrás de los bosques Vivo feliz en el monte Me crié labrando la tierra Música Crecí detrás de la yunta Agarrado del arado Música Los mezquites de mi tierra A mí son algo sagrado Música Yo soy el hijo del campo Soy igual que hay en las reales A mí me hicieron la cuna Con cañas de los maizales Música Los domingos bajo al pueblo Voy a ver a mis amores Música En mi caballo tordillo Riego toditas las flores Música Yo soy el rey de la sierra Con mis manos lo demuestro Música Yo represento a mi tierra Soy campesino completo Música Yo soy el hijo del campo Soy igual que hay en las reales A mí me hicieron la cuna Con cañas de los maizales Música Voy a cantar una historia Señores Que paso en el bar de Tajo Música Un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal Música La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó Música A su hijo encontró en la cuna Llorando Y a su mujer lo encontró Música Bajo las ramas de un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Música Uno era de aquel traidor y cobarde Y el otro de su mujer Música Se acerca tan silencioso el villano Que ni quería retrollar Música Iba empuñando una daga en su mano Iba dispuesto a matar Música Música Más de sesenta ocasiones su mano La daga lograba a hundir Música Y no dejaba de hundirla el villano Hasta que los vio morir Música Música Cuando vio a su esposa muerta Le dijo Traidora a veces más Música Que Dios se encague en el mundo de tu hijo Que tu pa'l infierno va Música 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 El juez que dictó sentencia le dice Música Tu crimen probado está Música Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Música Música Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi delito a pagar Música Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Música 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 Te doblaste, te empinaste y te caíste Música Y creo que nunca te podrás ya levantar Música Se te acabó la belleza que tuviste Música Rodó en el suelo tu arrogancia y vanidad Música 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 Te doblaste, te empinaste y te caíste Música Música Tu primavera se tenía que terminar Música Llegó el invierno, la fragancia la perdiste Música No quedó huella de tu orgullo en el final Música Todo cambió y ya ves que solo queda Música La triste huella de los años que se van Música Se te fue el brillo que tenías en la mirada Música Tu buena estrella te tenía que abandonar Música Música Te doblaste, te empinaste y te caíste Música Y creo que nunca de ahí te vas a levantar Música Se te acabó, la belleza que tuviste Música Quedo en el suelo tu arrogancia y vanidad Música Música ¿Quién iba a creer que por ti quería matarme? Música Hoy me arrepiento, mira lo que sucedió Música El pincollito con quien yo pensé casarme Música Hoy musaraña panteonera se volvió Música Cuatro mil pas tan solo han quedado Música Música Cuatro mil pas tan solo han quedado Música Del ranchito que era mío Música Ay, 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 ay Música De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Música Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Música Música Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Los potreros están sin ganado Música Música Tu grito se acabó Música Ay, 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 ay Música Si ya no hay palomas Ni flores ni aromas Todo se acabó Música Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Música Música Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música 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 Cuatro mil pas que tanto quería Música Pues mi madre las cuidó Música 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 Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Música Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Música Música Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música 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 Quiero ver Quiero ver Otra vez Otra vez Tus ojitos de noche serena Quiero oír Quiero oír Otra vez Otra vez Tus palabras calmando mi pena Música Quiero ser Quiero ser Otra vez Otra vez El que inquiete La paz De tus sueños Música Música Con la voz amorosa De un cariño borracho del sueño Música 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 Y quisiera Sobre todo Un poquito de esperanza Tus te han vuelto Muy esquiva Muy dada la desconfianza No hay razón No hay razón No hay razón Dulce bien Dulce bien Que me trates Como un extraño Música Música Siempre soy el que has sido No me pagues con un desengaño Música Vida negra me harías mucho daño Música Y quisiera Sobre todo Un poquito de esperanza Tú te han vuelto Muy esquiva Muy dada la desconfianza No hay razón No hay razón Dulce bien Dulce bien Que me trates Como un extraño Música Siempre soy el que has sido No me pagues con un desengaño Mira negra Me harías mucho daño Música 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 Andan buscando a Beltrán Los machos y la cordada Música Música Yo no sé que onda traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada Música De nada les va a servir Si lo llegan a agarrar Música Música Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Es cuapo de pura sangre Que siempre brinca el corral Música 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 Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Música Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos No más porque lo merece Tiene más de cien corridos Música Música No más un pendiente tiene Es el de su hermano Alfredo Música Música Varios de sus enemigos Ya le pusieron el dedo Pero va a desafanarlo Con dinero baila el perro Música Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Es cuapo de pura sangre Que siempre brinca el corral Música Voy a cantarles con emoción Una historia verdadera Música Como tengo la razón Música Lo afirmo por donde quiera Música Duele mucho el corazón Música Al recordar la tragedia Música Poncho Garza se llamaba Música Aquel muchacho valiente Música Por donde quiera que andaba Música Música Lo amaba toda la gente Música 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 Lloran sin consolación A su mamá Más le duele Se le parte Se le parte el corazón Música Alfonso Garza al volante Música Se toma un trago de vino Música La feria de Bustamante Música Ese iba a ser su destino Música Un yeta nuevo y flamante Música Volaba por el camino Música Música Una llanta delantera Música Se reventó en el momento Música El yeta como una fiera Música Se despidió del pavimento Música Salió de las carreteras Música Dando vueltas por el viento Música 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 Muy listo deben de ser Música Si viajas por la autopista Música Todo eso tienes que ver Música Si el caso así lo amerita Los carros son pa' correr Música Pero si se necesita Música Hasta un rancho ganadero Que está al pie de la montaña Música Llegaron tres pistoleros Buscando a Pablo Magaña Lo venían persiguiendo Música De una provincia de España Música Música Le dicen al caporal Queremos que entregue a Pablo Música Ayer cruzamos el mar No más con el fin de hallarlo No se nos puede escapar Música Hemos venido a matarlo Música Pablo Magaña Pablo Magaña Le estorba A un hombre que es de dinero Quiere vengarla de sombra De su hermana la de en medio Nos ha pagado de sobra Música Para mandarlo al infierno Música Pablo se fue con los peones En la mañana temprano Música Pero yo saldré señores En defensa de mi hermano En defensa de mi hermano Si ustedes son españoles Música Aquí somos mexicanos Música La lucha fue desigual Pero intervino la suerte Música Música Pues Magaña El Caporal Les dio prueba de valiente Los que cruzaron el mar Música Ahí encontraron la muerte Música Ya se acabó la aventura Música Y aquellos tres pistoneros Creyéndola muy segura Contaban con el dinero Pero se la vieron durar Música Y hasta perdieron el cuero Música Música Siempre ha peleado de frente Lo mismo que a un gallo fino Dicen que allá en la montaña Música Tiene un panteón clandestino Donde descansan los hombres Que mata el viejo Paulino Música No matan por darse gusto Música Los hombres que son valientes Música Paulino tiene enemigos Música Porque lo envidia la gente Y le ha tocado ganar Las veces que se defienden Música Como si fuera una fiera Que cuida sus propiedades Y las queridas que tiene Por diferentes lugares Nació para darse gusto La gente muy bien lo sabe Música Seis hombres querían matarlo Música Le salieron al camino Música Moviéndose en su caballo Música No le pegaron un tiro Música Dicen que están sepultados En su panteón clandestino Música Paulino ya tiene fama Música De no ser hombre dejado Música Una vez allá en la sierra Música Lo toparon los soldados Música Nomás les dijo su nombre Se hicieron disimulados Música Bajando por la montaña Se deja ver un jinete Ahí viene el viejo Paulino Alegre dice la gente Tan solo sus enemigos No quieren verlo de frente Música Música Yo no puedo dejar de quererte Porque te has metido Muy dentro de mi alma Música Aunque se que tu a mi no me quieres Porque me encontraste Con otra en tu cama No comprendes que tu eres culpable Hace mucho tiempo que no me das nada Ni caricias, ni abrazos, ni besos Lo que tu me niegas Lo que tu me niegas Me lo da la criada Música No te apures Al fin que ya sabes Que yo tengo lo que tu reclamas A las dos yo le surto parejo Caricias y besos Estando en la cama Y a verlo No pido refuerzo Porque yo para eso Me sobran las ganas Música Hoy resulta Que soy un cretino Que soy mal marido Que no valgo nada Cinco días me la paso contigo En el fin de semana Me voy con la criada Música Es mejor que vivamos tranquilos Gozando la vida Sin tantas ventadas Que me mires como un buen amigo Al fin que conmigo Ya no pierdes nada Música Porque tu solo me das caldito Yo quiero el taquito Que tiene la criada Música Hoy resulta Que soy un cretino Que soy mal marido Que no valgo nada Cinco días me la paso contigo El fin de semana Me voy con la criada Música 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 Se escuchaba un bajo sexto Y el llanto de un acordeón Música Recordaba Música Tiempos de revolución Música Música Ponganle lazos al cuello Les ordenó el general Música Luego a cabeza de silla Comenzaron Comenzaron a jalar Y mientras tanto un muchacho Música Desarmaba un militar Música Música Le apuntó con la pistola Y habló con autoridad Ya deje en paz a mi padre O lo tendré que matar O lo tendré que matar Juan de quince años gritaba Música Música Al general Almazán Música Música Tanta determinación Tanta determinación Y presionó al general Música 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 Quítenle las olas viejo Lo quiero felicitar Su gallo tiene espolores Música Y eso que empieza a emplumar Música Tomando en cuenta que en China Hay puro toro puntal Música Música Juan Gonzales el Capiro Se la tuvo que rival Cuando llegó a comandarte Música Música Allá en su pueblo natal Música Música Trece agujeros de bala Música Dejar un huey en su piel Dejar un huey en su piel Lo que no hicieron las armas Lo vino a hacer la vejez Y hace marchito el capiro Música Teniendo el agua en los pies Música 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 Borrachera 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 Con la camisa de fuera Es buena compañera Música Música Borrachera Que hay en los alrededores Música Música Que bonitas Que bonitas Las praderas Con sus flores Música De mañana son muy bellas Música Pa' brindar la salud de ellas, pa' calmarme mis calores Empujándome botellas Si murmuran, si murmuran, que me duran, que me duran Si murmuran, si las copas que emborrachan son las mismas que me curan Que me importan de arborracho Sirvan copas en dinero, se los dice un buen muchacho Que siga la borrachera Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Si vamos a gozar Yo soy primero Al sol que yo le toque ande bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Yo soy mano Solo cartas marcadas Y tú vas a gozar Y tú vas a gozar Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta aquí Te haré perder Carretera nacional Que va con rumbo a Linares Tengo prisa Tengo prisa por llegar Al pie de la Sierra Madre Porque me vienen siguiendo Un montón de federales No sé si sean efectivos O solo tren camuflaje O solo tren camuflaje Pero lo que sí les digo Les va a sudar pa' llevarme Conozco bien a las fieras Y sé cuándo tienen hambre Llegaron de madrugada Al nido del gavilán Al nido del gavilán Con un camión de la armada Tumbaron el barandal Pero el hombre que buscaba Ya no estaba en el lugar Subiéndose a la suburbán Blindada y con buenas llantas Decía Seferino Peña Las balas ya no me alcanzan Desde que ando en el negocio Ya nunca duermo a mis anchas Hacienda Santa Lucía ¿Cómo es que puedo alejarme? De veras yo no quería Pero tuve que marcharme Porque ya lo presentía Que llegarían a buscarme Se les peló el gavilán Llegaron tarde a la cita Se fue por la nacional Seguro llevaba prisa Si lo quieren saludar Los espera en Tamaulipa Prima de Tamaulipa Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traernos más Muy duro estaba la seca Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Era ese quien el coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y sus rifles O chamados Cuando estaban chamuscando Ese quien le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca sigo al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día Era un día 7 de mayo Tu y tu mamá Tu y tu mamá Estás venido a ese quien Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí a la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Nunca vayas para bravo No digas quien fue tu madre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Porque mi alma Pobre alma Pobre alma No te olvida Nuestros rumbos Son ahora Muy distintos Tú eres de otros Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Es muy triste Querer tanto a mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo Creo Que me tienes Enyerbado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No te culpo De ser falsa Y traicionera Te perdono Te perdono Porque Todavía Te quiero Aunque pasen Muchas, muchas Primaveras Olvidarte Prieta linda Yo no puedo Dime Dime Que me diste Prieta linda Creo Que me tienes Enyerbado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No ha cambiado Mi cariño No ha cambiado Vamos También quiero Te mando un saludo Por mi amiga Jennifer Que ahí se anda desvelando También Ahí va este corrido A ver que les parece Vamos Al escuchar mi corrido Que no se pierda la calma Yo les digo a mis amigos Que canten con toda el alma En mi tonada les digo Los versos del vuelo palma De obregón remonta el vuelo Con rumbo aguada la cara La nave surcaba el cielo Entre las nubes volaba Y como fieras en celo La federal lo esperaba Cayó en tierra barbechada El caballo pura sangre Bonita pistola escuadra De veras que es un diamante No llevo aguada la cara Ahorita está en puente grande Que se rifa la suerte Puede ser por ambición Nunca le teme a la muerte Es hombre de convicción El vuelo en ese accidente Cayó en las garras de León El vuelo se encuentra ausente De la Nuria Mocorito De la Nuria Mocorito De ser gallo de Palenque Está pagando un dedito Por ahí dice la gente De la Nuria Mocorito Es por el polvo maldito Cayó en tierra barbechada El caballo pura sangre Bonita pistola escuadra De veras que es un diamante No llevo aguada la cara Ahorita es tan buen de grande Saludos a toda la gente que nos ve por Facebook, Youtube y toda esa onda Y ha montado en su moaco La tonta ya es un perro Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le volvaron que en su casa Hacia bien iba a mirar en tierra No más pensaba y pensaba No se explicaba el resultado Otro trago se aventaba Regresaba el mismo punto Como es que había tanto enterro Si no había ningún punto Si no había ningún punto Apulco a su caballo Con las escuelas de hierro Iraba llegando al coral Y estaba bajando el cerro No pudo reñar la vaca Y estaba bajando el cerro Porque se la vuelve cerro Casi llegando a su rancho No pudo reír la vaca Y estaba bajando el cerro 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 Con el cuchillo de la mano, sentía que le bebía la sangre. Le cuento los dos al gato, al perro le grito el alto, y le grito a su bebé. ¿Qué le dijo, mamá? ¡Escolí la barra, mamá! ¡Vanquiste en razón! La cara se fue para cerro. Me encantó ese bato, aquel que le puso el cuerno, su poquera de voz, amigo. El rector siempre es el perro 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 Les preparó la emboscada A la orilla del camino El rector siempre es el perro 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 Y si hoy el trope de caballos Con aciario del olivo A un ancillor deslebrido Salta el soplón para acabar de mezclarme. Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre. Voy a buscarlo a su rancho para partirle a su madre. Habrá muchas despedidas, pero ¿cómo está ninguna? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, una. Siempre fue cabrón eulino desde que estuvo en la cuna. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba del cerro mataron a un hombre, de esas que en las noches se salen a millar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una mierda lo iban a matar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una mierda lo iban a echar. ¿Quién iba a pensar? 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 A los asesinos del vio que mataron Ya los agarraron paseando por ahí A los asesinos del vio que mataron Ya los agarraron paseando por ahí Ellos alegaron que lo mataron En defensa propia por los tibamiados Ellos alegaron que es que lo mataron En defensa propia por los tibamiados Esos trechacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar al mío Esos trechacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar al mío El juez es tensión, el juez es tensión Y el señor de cárcel por esa traición El juez es tensión, el juez es tensión Y el señor de cárcel por matar al mío Misa de cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya está el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego se rojo dentro Que buena raza la duegra Este correazo de Misa de cuerpo presente Muy chidota de Luis Juliano Entonces La vamos a tocar en sol Ellos la tocan en sol Es pura Bueno vamos a tocar El de quinto en terceras En la segunda y tercera cuerda Porque está más fácil Si no vamos a estar hasta acá Bueno la escala es Segunda y tercera cuerda Abierta Primero y segundo Tercero y cuarto Quinto, quinto, séptimo, séptimo Ocho, nueve Diez, once Y acabamos aquí en los doce Entonces Aprendes la escala Toquen unas Cien veces y luego ya Traten el de quinto Para que no vas a ir Entonces vamos a empezar aquí Tres, cuatro Al aire Uno, dos Al aire Tres, cuatro Y al aire Entonces La estructura Es igual Para la medida A ver que nos recordemos Un poco Tres, cinco Cinco Uno, dos Vamos a pasar hasta acá Hasta al diez y al once Ocho, nueve Tres, cuatro Otra vez Ocho, nueve Siete Tres, cuatro Cinco Uno, dos Tres, cuatro Al aire Es una vez lenta Y es pura escala Entonces Si están batallando Es porque no han Este Dominado la escala Es una vez lenta Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro O en la ropa Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Empezamos en Sol Primera Entonces Sol mayor Segunda Red séptima Tercerado mayor Y luego Metemos la séptima Son los únicos Acuerdos que lleva Empezamos en Sol Y sale Cuerpo Presente Y aquí vamos a cambiar A tercera No a segunda Como muchas Le está rezando En la iglesia Nos quedamos Segunda Al que murió Por la espalda Segunda Que siempre Segunda Mató en la violencia A ver Pues sigue siendo No quiso ir A su madre ¿Verdad? Cuando le dijo No vayan Segunda Tienes respetando Al frente Primera Pero te Puedan buscar La espalda La preparación Dos Sétima Ya sabe Cuatro Tendido Primera Tercera Do Trido En el Es el tono En el camino A que lo hay Alguera Alguera Esto es un poco Relativa Como si fuera Círculo Mi menor La menor Cuando le va a Hacer lo menor Tienes respetando Para que le de ese Vaya Cayo en la peor Emboscada Tercera Segunda Primera Como le Segunda Dijo Su madre El último verso Es igual Cuando Le va El cuerpo De Su madre Segunda Al momento No La séptima Segunda La séptima Déjenme sola Conmigo Y juro Me encanta Es igual Bueno entonces La segunda Carta De la rola Es idéntica Con otros dos Y otros dos Pero son iguales Entonces practiquen La quinta Practiquen la rola Y ya quedo Bueno hasta luego Con whisky Le falta whisky Aquí señores En una fonda Chiquita Que parecía Restaurante Entré a comer Unos tacos Porque ya me anda De hambre Ya ven que El hambre Es canija Pero más El que la aguante Ay, ay, ay Se me acercó Una bolina Que estaba Re Que tres piedras Me dijo Que se le ofrece Puede pedir Lo que quiera Señor Yo estoy Pa' servir Aquí yo soy La mecera No más diría Que ella aprieta Se me olvidaron Los tacos Le dije Le dije Traiga cerveza De pollo Sirio a dos platos Y usted se sienta Conmigo Pa' divertirnos Un rato Con música Pásale Pásale compadre Hoy no más compadre Faro Faro Time R Faro Faro Time Le pregunté ¿Eres casada? Me contestó Vivo sola Pero antes de que le sigas Echa a tocar la pianola Nomás le pones un peso Porque esa no toca sola No sé No sé ni cuántos tomamos De mi amiga La mesera El cuento es que hasta bailamos A punto de borrachera Cantamos la cucaracha Y creo que hasta La rielera Y aun cuando se hizo de noche Le dije A que ahora Nos vamos Me dijo No chiquitito En eso si No quedamos Pero si traes Dinerito Hasta una Nunca bailamos ¿Cómo no? Seguimos con otra Ahí acabo esa Mátala Hoy no más Vamos para allá Uno, tres Vamos para allá Era cabrón El viejo paisa Venía bajando del cerro En su cuerpo Cimarro Huyendo de aquel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachios Que el viejo Era cabrón Pablí no sembraba En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera Que alguien le pusiera Que alguien le pusiera dedo Por eso los federales Lo traiban al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericasos También un trago de vino Van a saber estos vatos Quien es el viejo Pablí no Este cordazo Si eso digo a toda mi gente Mi procana señores Para todos los hispanos Un correo muy bonito Era cabrón El viejo paisa Y oye el tropez de caballos Por el cañón De los niños Pablí no se la jugaba Y siempre salía vivo Nomás jalo al llamador De su fiel cuerno de chivón Nomás le falta el soplón Para acabar de venarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como esta ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón paulino Desde que estuvo en la Cuba Era cabrón el viejo paisa El viejo paisa El viejo paisa El viejo paisa Ha, un cachorro cascadero Una, dos, tres, cuatro, cinco Dejando la cabrón La, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, la cárcel La, dos, cuatro, Las, cuatro, seis, la cárcel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.